TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Porque las ganas de crecer también se alimentan, participa en Fondo Vecino de AgroSúper. Este fondo yo creo que ayuda mucho a todos los vecinos de todos los sectores. El proyecto ya es un mejoramiento completo para la sede. Nos ayuda a poder revisar el verdadero uso que tiene nuestro acopio de residuos domiciliarios. Anímate y postula hasta el 5 de junio en www.fondovecino.cl Podrás optar a financiamiento para tu proyecto en la línea de emprendimiento. Se cierra la puerta de ingreso del acceso principal por parte del personal militar. Se encienden las luces en el Liceo Ignacio Caberrera Pinto y ya comienza prácticamente a cerrar lo que es el proceso de elecciones 2021 en la comuna de San Vicente de Tahuataua. Vamos a revisar cada una de las mesas. Se comienza ya con el cierre y con el conteo de votos que va a ver usted a través de TVO San Vicente. ¿Cómo ha sido este proceso que se inició el día sábado? Bueno, se constituyeron algunas mesas muy temprano, a las 7 y cuarto por ejemplo, y la última fue a las 10 de la mañana. Se constituyeron las 30 mesas y ha ido fluyendo. Ayer estuvo muy bien, tranquilo, vinieron votantes y bien. Y hoy día las primeras mesas empezaron a las 7 y media. Este proceso ha sido bastante atípico porque tenemos elecciones con concejales, alcaldes, constituyentes y gobernadores. Es una etapa histórica que se vive en nuestro país. ¿Cómo lo podríamos definir desde su mirada? Bueno, o sea, yo como delegada me encantaría que resultara todo perfecto, ya, que los deseos de toda la gente, que se cumplieran, ya, así que eso es mi... ¿Cómo es el proceso al final? Se cierran las mesas a las 18 horas y de ahí en adelante, ¿qué viene? A las 18 horas se cierran las mesas y empiezan inmediatamente los cómputos, sí, y hasta que se termina y ya de ahí... Va a ser un proceso más o menos largo porque son cuatro votos y bastante extensos. O sea, no se espera un cómputo temprano, es decir, se espera un cómputo que va a ser más o menos tarde. Sí, o sea, sí, de hecho se extendió el toque hasta las 2 de la mañana. Entonces, por eso le decía que espero que nosotros podamos cumplir todo como está organizado y salir lo más temprano posible. Pero yo pienso que sí, que se va a dar así como está todo organizado y así que bien. Bueno, cerrada ya la mesa 17 de varones y otras más, estamos observando lo que acontece con el recuento de votos de los candidatos a la convención constitucional. En la comuna de San Vicente de Tahuataua vemos claramente, por lo menos la mesa 17, que es la que estamos observando, una marcada tendencia con 21 votos de Aida Rojas, que es nuestra asamblea centana que nos representa en la convención. Falta el segundo proceso. Es un proceso que ha quedado lento, pero la verdad la cosa es que ha sido como todo, bastante atípico. Si podemos observar hacia el sector izquierdo, tenemos la otra mesa, y también podemos observar en un pequeño paneo, vamos a pedirle a nuestro director, que observamos que no hay público, a diferencia de años anteriores, que estaban los apoderados, delegados y demás en cada sala, viendo y revisando votos y demás. Entonces, este año, y debido a la pandemia, no se permitió el ingreso a la sala de los apoderados, o público en general, que habitualmente estaba en los pasillos, deambulando, viendo cómo era el proceso. Entonces, también nosotros tuvimos que pasar por una fiscalización bastante minuciosa, y lo cual también es importante, o sea, en nuestro trabajo estamos realizando bastante distancia, se puede acercar, claro, con el zoom de la cámara, pero estamos a bastante distancia, y solo nos permitieron el ingreso de dos personas, que es nuestro director y camarógrafo, Gustavo Orellana, y que les habla con Guillermo Guzmán, el voz, para poder llegar las informaciones. Esto debido a la pandemia, está bien, se tienen que tomar los resguardos necesarios, esto por el aforo de cada sala, así que hay salas en las cuales no se puede ingresar, solamente desde la puerta, pero está bien, estamos en este proceso, y hay que vivirlo como se puede y como se está dando esta situación de pandemia. Ya se procede a firmar lo que ha sido el resultado ya de la constituyente, y luego se comienzan a abrir los otros votos para también ir viendo lo que acontece en esta y otras mesas del Liceo Ignacio Carrera Pinto. 34, Yasna. 33, Evelyn. Nulo. 33, Evelyn. 8, Francisco, no, Ricardo. 22, Gisela. Gisela. 13, Maíra. 13, Maíra. υineros. 19, Fernando. Adriana Martino. 18, Maíra. 33, Evelyn. 98, Maíra. 33, Evelyn. 36, 37, 38. Blanco. Continuando con la revisión de las diferentes mesas, estamos en la mesa 16B, 16 varones, donde ya se da una marcada preferencia en esta mesa por la elección de gobernadores por Pablo Silva Amaya con 38 votos, con escolta de Eduardo Cornejo Lagos con 31. Más atrás en un empate están Ricardo Torrencón y Esteban Valenzuela Bantez con 20 y Franklin Gallardo con 17, es lo que da la elección de gobernadores. También destacar que en esta mesa hubo un empate prácticamente entre Aida Rojas y Echagüe, Evelina y Echagüe, que tuvieron la misma cantidad de votos. Así que vamos a seguir recorriendo para ir viendo las mesas que están explotando hasta este momento. Quiero destacar, como decíamos, es un proceso lento, además bastante cuidadoso el tema de los votos y de las elecciones en sí por la cantidad de personas que pueden circular a diferencia de años anteriores. Así que los apoderados prácticamente casi todos bastante distantes y solamente las mesas que están conformadas por los vocales en esta mesa, que son tres, y más los apoderados que están representando, que también con sus debidas medidas de seguridad. Vemos que cada mesa tiene que acoger una caja con mascarillas y cada una de las personas que está ahí también en el interior está con sus debidas medidas de seguridad. Es lo que se ha dado y ha sido la tónica en estas elecciones, que han sido bastante atípicas. Así que en otras mesas, por ejemplo, la 16 aún están en dar a conocer los votos de constituyentes. Así que falta un poco ese proceso, pero bueno, son pasos que vamos a ir dándoles a conocer a medida que vaya transcurriendo la noche ya desde el Liceo Ignacio Carrera Pinto. Estamos ya en el gimnasio del Liceo Ignacio Carrera Pinto, donde ya han avanzado más rápido con respecto al conteo de votos. Estamos revisando la mesa número 26 y la 25, donde están haciendo un recuento con respecto a los candidatos a alcalde ya prácticamente en estos sectores. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de acercarnos y colocar solo el micrófono según las medidas que ya nos habían indicado. 250, Jaime González. 251, Guido Carreño. 250, Jaime González. El conteo de la mesa número 26, vamos a esperar el resultado del conteo que están haciendo a vivo a vos y veremos en la pizarra el resultado que tenemos. En esta mesa, la mesa 26, para Jaime González tenemos 64 votos, para el candidato alcalde Guido Carreño 69 votos, prácticamente 5 votos de diferencia, 4 nulos y 2 blancos. Es lo que arroja ya la mesa número 26 en el sector del gimnasio municipal, perdón, del gimnasio del Liceo Ignacio Carrera Pinto. Aquí la otra mesa que estábamos viendo, que es la número 25. Vamos a escuchar qué sucede acá. 251, Guido Carreño. 251, Guido Carreño. 250, Jaime González. 250, Jaime González. 251, Guido Carreño. 250, Jaime González. 250, Jaime González. Ahí estábamos con el recuento de la mesa número 25 Votos que se estaban cantando a viva voz Los resultados se van a sumar con respecto a los ya escrutados Lo vemos en pantalla lo que está sucediendo con la dirección alcalde En la mesa número 25 del gimnasio del Liceo Ignacio de Carrera Vinto A recordar que tenemos para el actual alcalde Jaime González 72 votos, candidato alcalde Y se está procediendo a realizar el conteo para el candidato a la alcaldía también Con Guido Carreño que tiene 73 votos Un voto de diferencia, mesa número 25 A recordar que la mesa número 26, Guido Carreño Marcó una diferencia de 5 votos Es muy estrecho, son dos mesas solamente las que tenemos Hasta aún escrutadas, solamente dos mesas escrutadas para alcalde Veremos que vamos a pegar, como dicen, una pequeña mirada Para lo que acontece en las 27, 28 En qué proceso están Para poder también dar a conocer gobernadores Ya tenemos listo, la mesa 27 Y... Están bastante pequeños los números 52, si no me equivoco, para Pablo Silva Amaya En la mesa número 27 de Barones 52 votos para Pablo Silva Vamos a ratificar si es así, si no me equivoco En la pantalla se ve mejor Ahí estamos, sí, 52 votos En la 27 del gimnasio Pablo Silva Esteban Valenzuela Pablo Silva Pablo Silva Ricardo Luis Cuadro Dos cincuenta y uno, Guido Carreño Guido Carreño Guido Carreño Dos cincuentas, Jaime González Dos cincuenta, Jaime González Guido Carreño 250 Jaime González. Guido Carreiro. 250 Jaime González. Guido Carreiro. 250 Jaime González. Guido Carreiro. Guido Carreiro. Nulo. Jaime González Jaime González Dos cincuenta Jaime González Jaime González Dos cincuenta Milo Guido Garreño Guido Garreño Jaime González Dos cincuenta Dos cincuenta Jaime González Dos cincuenta Y Emilio Garreño Guido Garreño Dos cincuenta Jaime González Dos cincuenta Y Emilio Garreño Guido Garreño 251, Guido Carreño. Guido Carreño. 251, Guido Carreño. Paite González. 251, Guido Carreño. 251, Guido Carreño. Guido Carreño. 251, Guido Carreño. Paite González. 250, Jaime González. Ese es el último. Ahí está, me ha dicho el conteo a viva voz de los candidatos a los alcaldes de la Comuna de San Vicente de Tahuatahua, es decir, Jaime González Ramírez y Guido Carreño Reyes, son los dos candidatos en esta oportunidad. Se procede al conteo de los votos, como se puede apreciar en pantalla. Ya se hizo a viva voz, se van a estar 24 varones en el Liceo Ignacio Carreño de Pinto. Hasta este momento tenemos para Guido Carreño 70 votos, candidato alcalde. Y para Jaime González 73 votos. Nulos 2, en blanco no tenemos en la mesa 34. En la mesa del lado, en la mesa número 33, también se está realizando el conteo, vamos a ver si podemos trasladar. Vamos a hacer el resultado. Estamos ya en la mesa número 35, que ha cerrado el conteo de votos para candidatos alcalde. Tenemos un total para Jaime González Ramírez de 73 votos. Para Guido Carreño, 77 votos es lo que da a conocer el resultado para alcalde. Y en gobernador, abajo, tenemos, no tenemos los números, pero sí el 202, que es 47 votos. Si sería para Pablo Silvácio, es que no me equivoco. Bueno, continuando con el recorrido, estamos en la mesa número 32, varones, donde ya se ha realizado el conteo de votos para alcalde. Tenemos a Jaime González Ramírez, arriba, como se puede apreciar, con 73 votos. Y abajo, a Guido Carreño, con 61 votos. En blanco, tenemos uno, números, tres emitidos. Total, 134 de 140. Así que, ahí tenemos los resultados. Si usted lo puede apreciar, nos vamos a acercar para que nos vea con más calma. Arriba, tenemos el candidato alcalde, Jaime González, con 73 votos, como se puede apreciar. Y ahora bajamos y tenemos a Guido Carreño, con 61 votos en la mesa número 32 de varones. Así que estamos realizando este recorrido en el liceo de Ignacio Carrera de Pinto, con las diferentes mesas que ya han cerrado este proceso de elección alcalde. Falta aún las de concejales y, ya teníamos claro, las de gobernadores y constituyentes. Es lo que sucede en este establecimiento. Falta lo que contezca en los otros establecimientos que lo vamos a tener los resultados oficiales en el transcurso de mañana. Así que, para que usted esté pendiente, que este trabajo no termine aquí, sino que continúa. Vamos a ir revisando nuevamente otras mesas para saber qué acontece con ellos en el transcurso de esta noche ya, en el liceo Ignacio Carrera de Pinto. Jaime González. 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 Jaime González Jaime González Jaime González Estamos en el recuento de votos de la mesa 30 valores del licenciado Ignacio Carrera Pinto de candidatos a alcaldes Jaime González y Guido Carreño se está realizando el conteo a viva voz Jaime González Jaime González Jaime González Guido Carreño Jaime González Jaime González Jaime González Guido Carreño Guido Carreño Jaime González Jaime González Guido Carreño Realizado ya el conteo a viva voz se procede a realizar el conteo de los votos con respecto a los que son los candidatos a alcaldes Jaime González y Guido Carreño Jaime González da un total de 78 votos Guido Carreño nos da un total de 75 hija de Jaime González 78 son los resultados de la mesa número 30 Valores del Liceo Ignacio Carreño Ignacio Carreño Guido Carreño Jaime González terminado el recuento a viva voz se procede a dar el conteo de votos de los candidatos a alcaldes de la comuna de San Vicente de Tahuatahua en esta oportunidad la mesa 42 varones tenemos para Jaime González 83 para Guido Carreño 81 votos si sumamos tenemos una diferencia nada más que de dos votos entre Jaime González y Guido Carreño en la mesa número 42 Jaime González Jaime González Jaime González Guido Carreño Jaime González Jaime González Jaime González Guido Carreño 41 tenemos el recuento para Guido Carreño 80 votos para Jaime González 77 votos ya escutados en esta mesa 41 en el Liceo Ignacio Carrera Pinto bueno ya estamos de vuelta en el gimnasio del Liceo Ignacio Carrera Pinto donde revisamos la lista de los candidatos a concejales ya emitidos en la mesa 27 de varones y tenemos marcadas diferencias por ejemplo Jorge Pávez marca 13 votos le sigue Patricio Piña con 12 Sebastián Flores con 8 Juanito Ramírez Maturana con 8 y así se va desgraciendo la cantidad de votos de concejales en esta mesa la 27 cada vez que nos da una tendencia solamente una votación que se ha realizado en la mesa 27 que estamos revisando luego tenemos la mesa también que está al otro costado que vamos a revisar luego es la mesa 25 de varones donde también tenemos votación de concejales que ya se han cerrado en esta oportunidad así que vamos a revisar luego lo que acontece con ellos y prácticamente cerrando un poco lo que es este este proceso que es un poco más extenso porque como usted puede apreciar son 42 los candidatos que van al consejo municipal solamente son 6 de ellos los que van a estar conformando el consejo y es una primera cifra una primera instancia de lo que tenemos hasta este momento bueno sabemos que son 42 los candidatos y acá estamos revisando los candidatos de la mesa de 25 de varones algunas de las cifras que se pueden destacar por ejemplo Catherine Castro con 9 votos Pilar Araya 9 y así algunas de las tendencias 7 para Jorge Pabez Víctor Galvez también marca 7 votos en esta mesa Juan Ramírez Juanito Ramírez marca 6 votos Magali Pásica con 3 Héctor Yañez con 1 voto son cifras que usted puede apreciar que José Pozo tiene 6 votos Marcelo Barca 4 votos Lilian Silva 4 Patricio Piña 10 y así se van dando la cantidad de votos para Camila Pontilla tenemos 3 por ejemplo Daniel Morelli con 4 Zaid Janufo con 2 Alejandro Ramírez 3 Diego Zadi 4 bueno son cifras a priori no son las finales porque es un proceso como lo dije en un principio más extenso es un proceso que se va a dilucidar en cifras exactas de los candidatos a alcalde gobernadores y candidatos constituyentes en el concurso de la noche del día de hoy es prácticamente el trabajo que se va a dar y con respecto también a los candidatos a concejales que es un poco más extensa la lista como se diría de ayer día sábado para llevarle la información también estuvimos viendo cómo se constituyeron las mesas una cantidad de público bastante importante bastante fluido bastante importante la cantidad de votantes que estuvieron en estas elecciones bastante atípicas como lo hemos mencionado en varias oportunidades y también ya este informe lo vamos a tener en extenso mañana con las cifras oficiales ya nosotros en el día de hoy junto a nuestro camarógrafo y director del canal Gustavo Orellana y que les habla Juan Guillermo Guzmán estuvimos realizando el trabajo que pudimos porque debido a la pandemia las medidas son totalmente diferentes a como eran en elecciones anteriores así que agradecer también al personal del militar que estuvo de buena forma por supuesto como ha sido siempre en cada una de las oportunidades de las elecciones orientando y dando las instrucciones para poder realizar nuestro trabajo así que agradecerle a nuestros televidentes y van a seguir informados con respecto a los resultados oficiales en el recurso de mañana que tengan buenas noches TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone tenemos todo lo necesario para su vehículo servicio de alineación y balanceo todo tipo de neumáticos y baterías cambio de aceite ven a F&L Bridgestone Arturo Prat 610 San Vicente en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas porque las ganas de crecer también se alimentan participa en Fondo Vecino de AgroSúper este fondo yo creo que ayuda mucho a todos los vecinos de todos los sectores el proyecto ya es un mejoramiento completo para la sede nos ayuda a poder revisar el verdadero uso que tiene nuestro acopio de residuos domiciliarios anímate y postula hasta el 5 de junio en www.fondovecino.cl podrás optar a financiamiento para tu proyecto en la línea de emprendimiento